Análisis de agua. Principales parámetros de la calidad del agua de riego. Parámetros de calidad del agua. Entre ellos destacamos la concentración de sales, que es medida por medio de la conductividad eléctrica, el tipo de sales, aniones y cationes que estén presentes en ella, elementos tóxicos como metales pesados y otros químicos, elementos que tapan emisores en los sistemas de riego presurizado, entre ellos carbonatos, bicarbonatos y cloruros, el pH, que es fundamental para determinar si estas aguas son duras o blandas, y por último el contenido de nutrientes que aporta este tipo de aguas, si es que ellos también, estas aguas, aportan cantidades significativas de nutrientes para los cultivos, dependiendo obviamente del origen que tenga esta fuente de abastecimiento. Conductividad eléctrica. Los sólidos se encuentran en la naturaleza en forma disuelta. Las sales disueltas en agua se descomponen en iones cargados positivamente y negativamente. La conductividad se define como la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los iones disueltos. Los iones más positivos son sodio, calcio, potasio y magnesio. Los iones más negativos son cloruro, sulfato, carbonato, bicarbonato. Los nitratos y fosfatos no contribuyen de forma apreciable a la conductividad, aunque son muy importantes biológicamente. La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en agua. La salinidad y la conductividad están relacionadas porque la cantidad de iones disueltos aumentan los valores de ambas. Este parámetro se puede medir de varias formas. Antes lo hacíamos utilizando unidades como los milimodos por centímetros, aunque en la actualidad se utilizan los diecisiemens por metros, pero ambas unidades tienen la misma magnitud. En este caso, en la conductividad eléctrica, mayor conductividad, mayor será el contenido de sales. Estas están constituidas por aniones y cationes, que como ya bien debemos de saber, son elementos o compuestos químicos que tienen cargas eléctricas positivas o negativas. Estas moléculas o átomos individuales con cargas eléctricas, pues los clasificamos en estos grupos, aniones y cationes. Dentro de los aniones tenemos a los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros. Y también podríamos meter en este grupo a nitratos y fosfatos. Mientras que por el lado de los cationes tenemos elementos como el calcio, magnesio, potasio y sodio. Y en algunos casos es importante medir amonio, hierro y manganeso, así como metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, etc. Ambas tipos de iones se expresan como miliequivalentes por litro, abreviado mec.l a la menos uno o en partes por millón. Que son las formas en que podemos expresar la cantidad presente de estos iones en una solución. Interpretación de la conductividad eléctrica del agua. Aquí tenemos algunos rangos en donde podemos nosotros definir el tipo de problema que tenemos presente en una muestra de agua. Si tenemos una muestra que tiene una cantidad menor de 0.5 o 10 siemens por metro, pues prácticamente esta agua es libre de sales. Es casi equivalente a hablar de agua destilada, que como bien sabemos es un agua a la cual se han eliminado estos compuestos químicos. Si hablamos de un rango entre 0.5 y 1, tenemos un problema ligero. Entre 1 y 1.5 moderado. 1.5 a 2 es importante. De 2 a 2.5 ya es severo. De 2.5 a 3 ya es muy severo. Y mayor a 3 es bastante grave. Esto depende sobre todo del tipo de sales y el cultivo el cual está siendo afectado por la concentración de estos compuestos. Rendimiento potencial de los cultivos dependiendo de la conductividad eléctrica. Aquí tenemos algunos cultivos de importancia agrícola. Entre ellos algunos cereales, hortalizas, plantas que obtenemos materias primas y también frutales. Aquí podemos destacar en el caso del trigo, en el tipo tritíconectivo, que cuando tenemos una conductividad eléctrica de 4, pues tenemos el punto óptimo para el desarrollo de la planta. Pero conforme va aumentando este valor, pues vemos que tenemos pérdidas de 1.75 hasta tener la total pérdida del cultivo debido a la alta concentración de sales. Y como pueden darse cuenta, esta variación es muy, muy amplia entre los distintos tipos de cultivos que podemos nosotros establecer en una parcela. Daño de la conductividad eléctrica en función del cultivo. Aquí tenemos tres ejemplos, tomates, chiles y fresas. Aquí vemos que conforme aumenta la conductividad eléctrica, el rendimiento se ve disminuido de forma muy marcada en el caso de la fresa. En el chile vemos que esto sucede a una alta concentración entre 8 y 9. Y en el caso de los tomates, entre 2 y 13, lo que nos indica que hay cultivos que son más tolerantes que otros a las altas concentraciones de sales presentes en el agua y sobre todo en el suelo. Tipos de sales presentes en el agua. Entre ellos tenemos sulfato de calcio, sulfato de magnesio, bicarbonato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. Como podemos darnos cuenta, cada uno de estos compuestos químicos es un problema más grave conforme va aumentando su número en la lista. Viendo aquí que el cloruro de sodio es un problema muy severo en muchos suelos, mientras que el sulfato de calcio no lo es tanto en la inmensa mayoría de ellos. Efectos del sodio en el suelo y en la planta. Entre ellos destacamos un pH muy alcalino, defloculación, impermeabilidad, drenaje deficiente, menor aireación y toxicidad. Aquí en las imágenes vemos ejemplos de estos procesos en los cuales el sodio tiene implicaciones en la destrucción de la estructura del suelo. Como lo vemos en estas plantas de lechuga desarrollándose en un suelo con altas concentraciones de sodio, donde vemos que el agua apenas si ha podido infiltrarse la superficie. Vemos una formación de distintas capas de colores, grisáceo, café y algunas de color blanco. Vemos que cuando hay una gran concentración de sodio en el suelo, disminuye el porcentaje de poros presente entre las partículas del mismo, lo cual provoca que sea deficiente el drenaje y la infiltración de agua a las capas más inferiores del suelo. Y también vemos los efectos que tiene en plantas de chícharo las altas concentraciones de cloruro de sodio, en donde vemos una clorosis parcial, hasta inclusive tejido ya muerto, tejido necrótico. Y un pobre desarrollo de la planta, esto debido a que estas altas concentraciones de sales, pues están disminuyendo el agua disponible y los nutrientes que la planta puede absorber por medio de sus raíces. Aguas con más de 10 mil equivalentes por litro de sodio presentan problemas severos en cuanto a su uso en el suelo. En ciertas regiones el problema de sodio es el más importante y solo hay esta agua, por lo que habrá que convivir con ella mediante el goteo, tolerancia varietal, injerto y uso de yeso agrícola. Y es que en inmensas regiones de nuestro país, México, pues el agua disponible tiene altas concentraciones de cloruros, bicarbonatos y carbonatos, lo cual provoca que el uso excesivo en su riego aumente la concentración de estos tipos de sales y con ello cambia la estructura del suelo y veamos mermada de forma considerable la producción en una parcela. Otra forma de medir esta relación de sodio es con la relación de absorción de sodio, RAS, aquí utilizando una ecuación donde vemos que tenemos que tener la cantidad de sodio presente sobre la raíz cuadrada de calcio más el magnesio dividido entre dos. Y aquí vemos los intervalos en los cuales podemos encontrar sodio y debemos de utilizar o hacer para moderar la actividad de este elemento químico en el suelo. Si tenemos una concentración menor de 3 de sodio, pues prácticamente el suelo está libre de sodio y no requiere de ninguna enmienda. Mientras que si encontramos valores entre 3 y 6, es una situación moderada, donde tenemos que hacer ya aplicaciones esporádicas de yeso agrícola. En intervalos de 6 a 9 es importante, aquí las aplicaciones frecuentes de yeso agrícola. De 9 a 12 es severo, entonces se requieren adicionar yeso con mayor cantidad y frecuencia. Y en concentraciones mayores a 12 es muy severo y se requiere adicionar yeso al suelo en grandes cantidades. Estas son las formas en que podemos nosotros interpretar la relación de absorción de sodio. Condiciones de salinidad del suelo. Aquí la conductividad eléctrica, en este caso obtenida de extracto de pasta de saturación, pues nos indica el grado de afectación de las sales en el suelo. Y si esta es menor a 1, pues el suelo está libre de sales y no existe restricción para ningún cultivo. Mientras que en intervalos de 1 a 2, el suelo es muy bajo en sales. Algunos cultivos muy sensibles pueden ser restringidos, ver restringidos sus rendimientos. En un rango de 2 a 4, suelo moderadamente salino. Los rendimientos de cultivos sensibles pueden verse afectados en sus rendimientos. En intervalos de 4 a 8 es un suelo alto salino. El rendimiento de casi todos los cultivos se ve afectado por esta condición de salinidad. En intervalos de 8 a 16 el suelo es altamente salino. Solo los cultivos muy resistentes a la salinidad pueden crecer en estos suelos. Y en suelos con una conductividad eléctrica mayor a 16, tenemos un suelo extremadamente salino. Prácticamente ningún cultivo convencional puede crecer económicamente en estos suelos. Por lo tanto, solo veremos plantas alófitas que son resistentes a estas altas concentraciones de sales. Uso de yeso. El sodio en el suelo forma carbonatos y bicarbonatos de sodio, condición que incrementa el pH y reduce la disponibilidad de algunos nutrientes para los cultivos como fósforo, zinc, manganeso y hierro. La baja disponibilidad de estos nutrientes genera deficiencias en la planta, las cuales se manifiestan como quemaduras en las hojas, baja producción y en algunos casos la disminución del rendimiento hasta del 100%. Las elevadas concentraciones de sodio en los suelos limitan la producción agrícola, ya que estos se vuelven improductivos. El material comúnmente usado para mejorar la condición física y nutrimental de estos suelos es el yeso agrícola, el cual presenta textura fina y es utilizado como remediador de suelos sódicos o como fertilizante, ya que aporta calcio y azufre. Un suelo con concentraciones elevadas de sodio provoca una compactación en el suelo y pérdida de infiltración de agua. La impermeabilidad de estos suelos afecta negativamente el desarrollo de las raíces y por lo tanto la absorción de nutrientes. Las principales características de los suelos sódicos son conductividad eléctrica menor de 4, pH mayor de 8.5 y un porcentaje de sodio intercambiable mayor de 15. El sulfato de calcio dihidratado, conocido como yeso agrícola, tradicionalmente se aplica para remediar los problemas de sodio en el suelo, principalmente por su bajo costo. El mecanismo de acción de este producto es el de sustituir el sodio por el calcio mediante intercambio cationico. El yeso agrícola contiene 79.07% de sulfato de calcio en hidro y 20.93% de agua y generalmente presenta impurezas como arcilla, óxido de hierro, sílice y caliza. Este material es considerado un mineral muy importante debido a que puede ser utilizado como fuente de azufre. Otra de las características principales de este producto es su alta solubilidad en agua, razón por la cual su aplicación debe realizarse en suelo húmedo. En este cuadro vemos las restricciones por calidad del agua de riego, en donde podemos ver los rangos en los cuales los carbonatos y bicarbonatos y cloruros pueden tener efectos leves, moderados, severos o ninguno. Y como pueden darse cuenta, pues es muy variable si es que utilizamos el agua para riego rodado o riego por aspersión. Otros parámetros importantes para determinar la calidad del agua es la salinidad potencial, que mide la posible acumulación de sales, solubles de cloruros y sulfato, y el cálculo se efectúa en miliequivalentes. Aquí tenemos que saber la cantidad de cloruro y tenemos que sumarlo con la mitad de los sulfatos presentes en el agua. Y otro parámetro importante es el carbonato de sodio residual. Aquí mide la posible acumulación de algunas sales de sodio, específicamente carbonatos y bicarbonatos de sodio. El cálculo se efectúa en miliequivalentes por litro. Aquí vemos que es una suma de los carbonatos y bicarbonatos menos la concentración de calcio y magnesio. Salinidad efectiva. Mide la posible acumulación de sales solubles. El cálculo se efectúa en miliequivalentes, y aquí vemos algunos ejemplos, en donde si el calcio es menor a los carbonatos más el sulfato, entonces tenemos una suma de cationes menos la suma del carbonato, los bicarbonatos y el sulfato. Y así sucesivamente con varios de estos tipos de operaciones. Entonces, tomando en cuenta este parámetro, pues tenemos que el agua puede ser buena, regular o mala, tomando en consideración estos tres factores que veímos anteriormente, como la salinidad potencial, la salinidad efectiva, y el carbonato de sodio residual presentes en las aguas de riego. Dureza. Esta mide la acumulación de calcio y magnesio. Y aquí vemos que es una fórmula compleja, en donde tenemos una suma del calcio por miligramos por litro, sumado por un factor de 2.5, más el magnesio presente, multiplicado por un factor de 4.12. Y tenemos aquí los diferentes rangos en los cuales se clasifica el agua según su dureza. Cuando es muy blanda, decimos que es menor a 7. Cuando es blanda, es de 7 a 14. Semi blanda de 14 a 22. Semidura de 22 a 32. Dura de 32 a 54. Y es muy dura cuando tenemos un valor de dureza mayor a 54. Esto según los grados hidrotimétricos franceses. Tratamiento del agua para su uso en riego por goteo. Cuando tenemos presencia de carbonatos y bicarbonatos, pues a pH mayor de 7.5, y una concentración de carbonatos mayor a 2 miliequivalentes por litro, los bicarbonatos y carbonatos se precipitan con calcio y magnesio, lo que genera una obturación de los goteros. Cuando tenemos unas altas concentraciones de hierro y manganeso, esto sucede a pH alcalino, el hierro y el manganeso se precipitan. El precipitado de hierro es un errumbe de color rojizo, en tanto que el precipitado de manganeso es de color pardo, oscuro o negro. Estos precipitados obturan los emisores a concentraciones a partir de 0.1 partes por millón. El bicarbonato es cientos de veces más abundante que el dióxido de carbono en las aguas naturales, debido a su formación por efectos del pH. Aquí vemos la relación entre el pH y la proporción relativa de especias de carbono inorgánico, dióxido de carbono, bicarbonato, bicarbonatos y carbonatos en solución. Neutralización de carbonatos y bicarbonatos. Aquí vemos las concentraciones requeridas para realizar una reacción de neutralización de bicarbonatos en un metro cúbico de agua. Entonces aquí podemos usar ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico e inclusive ácido cítrico para realizar esta labor de disminuir el pH cuando tenemos aguas muy alcalinas o con altas concentraciones de bicarbonatos y sodio. Otros compuestos que ya hemos mencionado y que son de interés para la calidad del agua es la presencia de metales como el manganeso, hierro y sulfuro de hidrógeno. En algunos lugares de producción donde se utiliza agua de pozos que tienen altas concentraciones de hierro, por ejemplo, se utilizan estos sistemas en donde el agua una vez extraída del suelo es pasada por una serie de cascadas en donde se le da una aireación, lo cual provoca que el hierro presente en el agua reaccione con el oxígeno y este se precipite como un óxido, lo cual podemos eliminar de forma mecánica. En otras situaciones, como hemos visto, el tratamiento químico es el mejor para eliminar o disminuir la incidencia de algunos de estos elementos o compuestos que pueden aumentar la salinidad presente en el agua. Y por último, también tenemos el uso del cloro, que también ha encontrado múltiples aplicaciones, no solamente para la desinfección del agua de riego, para eliminar microorganismos, sino también como tratamiento químico para disminuir la presencia de metales pesados en el agua de uso agrícola. Y por último, tenemos que tomar en cuenta que el agua que utilicemos nosotros para regar en una parcela también puede aportar nutrientes al cultivo y por lo tanto debemos de conocer su composición química y con esta información pues tomar decisiones para hacer la elaboración del programa de riego y la programación de la fertilización y nutrición que debemos de utilizar en la parcela o en la situación de producción que tengamos, si es ambiente protegido o semiprotegido. Aquí tenemos el ejemplo de los nutrientes contenidos en el agua y aportados al suelo con el riego en Guanajuato, en un pozo, utilizando una lámina en este caso de 50 centímetros. Entonces, como pueden ver ustedes, son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta para la utilización del agua de riego y el análisis de las características físico-químicas del agua es uno de los factores más importantes y en muchas veces limitantes de la producción agrícola. Y con esta información espero que haya sido de su interés y de utilidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.